Manualidades Geli. Aprende y crea. 15 ideas para aprovechar rincones vacíos o aburridos. Idea 1. Repisas y maceta. Como puedes ver, también existen repisas esquineras que te ayudarán a aprovechar esos espacios aburridos en el hogar. Y para decorar, coloca una maceta que le quede al espacio del rincón ni muy grande ni muy pequeña. Idea 2. Repisas en intérvalos. Si te fijas bien, lucen espectaculares las repisas colocadas en intérvalos ya que es una forma muy original de colocar repisas para decorar. Además puedes añadir un jarrón que se adapte al espacio. Idea 3. Otro estilo de repisas. Este estilo de repisa van desde el piso hasta el techo, permitiéndote aprovechar al máximo el espacio y colocar allí lo que desees para decorar. Queda espectacular. Idea 4. Utiliza rinconeras. Las repisas rinconeras puedes ubicarlas en cualquier rincón de tu hogar, ya que como no están fijas y te aburres de colocarla en un rincón podrás moverla al otro y así variar. Idea 5. Rincones estrechos son muy pequeños. Con estas ideas ningún rincón pasará desapercibido. Aunque sea el rincón más estrecho del mundo, igual podrás decorarlo. Idea 6. Luce tus plantas. Si eres amante de las plantas en el hogar, pues esta idea es para ti ya que con ellas puedes decorar el rincón de tu hogar y además exhibir esas plantas que más te gustan. Idea 7. Exhibe tus retratos. Otra buena idea es aprovechar los rincones para colocar en el retrato tal y como lo puedes apreciar en la imagen y como puedes ver lucen espectaculares. Idea 8. Escritorio en el rincón. Esta es una genial idea para colocar allí un espacio para el estudio o para el trabajo. Bastará con colocar algunas repisas y una silla. Fácil de hacer y además muy útil. Idea 9. Coloca un sillón. Como verás, otra forma de aprovechar un rincón es hacerlo el espacio para la lectura. También puedes colocarle repisas y organizar allí los juguetes de tus hijos. Idea 10. Espacio para la lectura. Esta es otra idea para hacer del rincón un espacio para la lectura acondicionando el espacio con repisas puff y mosquitero. Fácil de decorar y además genial. Idea 11. El espacio del café. Aprovecha los rincones para hacer de él un espacio especial para el café. Coloca allí todo lo necesario como cafetera, vasos y otros. Idea 12. Decorando el rincón. Esta es una idea de cómo puedes decorar esos rincones aburridos. Como puedes ver lucen muy bien y así el rincón nunca más estará vacío y triste. Idea 13. Otra idea para decorar un rincón. Es fácil. Solo tienes que colocar tablas largas y estrechas que vayan desde el piso al techo en ese rincón y como toque final, coloca un precioso jarrón decorativo. Idea 14. Perchero en la esquina. Una idea súper genial es colocar en la esquina un perchero utilizando tablas recicladas. Esta idea es perfecta para casas pequeñas. Idea 15. Decora con espejos. Otra buena idea para decorar rincones es colocar allí espejos. Es una idea genial para aprovechar los rincones de las habitaciones. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.